Yo me traje unos churrutillos de estos A mi me encantan Yo era ni adentro que ella nunca había comido Nunca había comido ¿Cómo se llama? Durazno No, es que no se llaman Durazno Melocotones se llama Melocotones No le creo ni adentro Ella se encuentra de un erasmo de abajo ¿Usted ya ha comido de estos? Sí, ya lo he probado ¿Cómo llaman? Y las ha comido con mi boca Yo también con la mía Usted está comiendo con las ollas ¿Está rico en el ando? Hay una que son verdes Y otra que son azules Cuando las filtan Sí, ¿verdad? Está bien dulcitos estos bolos Miren, créanme lo que se lo voy a decir Así Nunca había comido yo Había comido Pero solo cuando los venden en el super Por mitad En unos botecitos Pero así Heladito Heladito Este es como la segunda vez que como Pero son ricos Yo pensé que no eran buenos así Sin ponerlos en miel Porque estos vienen como en miel No es la segunda vez Porque varias cosas han comido Así como este no ¿Y ha comido solo con miel? No, con ese no Porque ese no Porque ese no Que lo he comido Hasta ahorita lo está comiendo Pero segunda vez que como Con cáscara Se va a atorar Como Pero usted no quiere que el video suba Se le van a mojar los uniformes Niña Santo Pobreza La niña Santo Hoy que tiene los uniformes Entendidos Dicen de los De los chiquitines No vas a trabar el lomo Ahí niña Santo Y en la mochila Dice el vecino Que una sorpresa Me tiene Yo no sé qué Vamos a esperar A ver qué es lo que me tiene Donde es Que me tendrá Un niño tierno ¿Me trae o qué? Es un bebé Que camina por la tierra Es un bebé que camina por la tierra Vamos a ver qué es lo que me tiene Donde es No, dame si pídelas Usted pídelas Aquí ¿Qué es lo que me tiene? No va a traer Es un animal Es una sorpresa Mira, vamos a traer Aquí Ay, qué ruido Miren gente Estas son pitajallas Miren Estas son los Aquellos que les digo Nuestros amigos Pero de estas Sí son ricas De estas sí Tenía ganas de comer Don Nelson Unas están picadas Como se llaman Los chontes Miren pues Don Nelson Con esta me conformo Esta es la que está única Miren, pero él sabía Pero tenía deseos de comerme El corvo que lo hizo Tenía deseos de comerme Una bolada de esta Miren todas Como estaban de rica Pero lástima Que los Pero como Diosito Este ha mandado a las aves Que alegren el mundo Que compartan Hay que compartir Como ya no tienen Manitas para sembrar Para comer las cosechas Pues nomás ahí están Habladas Miren Con una me dejaron Siquiera los pajaritos Yo sabía que yo tenía deseos Pero allí pues A don Nelson Le dije aquel día Que tenía ganas de comer Miren Miren como está Bien moradita Miren Ay que rico Miren la lengüita Como se le puso De otro color Gracias Don Nelson Si hubiéramos venido Unos cuatro días Antes las hubiéramos Todas Pero con una Que me dejaron suficiente Con esta me conformo Y de lo más altísimo De aquel palo grueso Me tocó que ir Por todas las ramas Arriba esta Cuando vivo Una bolada Miren gente Que tenía una Acerca el camarógrafo Tenía una Gana Pero ganas De De encontrarme De estas pitajallas Se muerde Ay que rico Gente esto está Desde que estaba pequeña Comía de estas pitajallas Hoy que ya estoy mayor Solo he encontrado De las que tienen espinas Esta miren Esta no tiene espinas Es como un pescadito Hasta las uñas Se pintó ya Mire el color De las pitajallas Dice que ella Ahorita que está Pintando los labios Dice que va a ir A hacer videos Allá en los buses Donde quiera Van a andar Ella Mire como Que rico Como está Por ella Fíjense que esta La mitad No está buena Pero la otra mitad Si está buena Yo me la voy a comer Gente Miren Y miren Ella está agarrando El color La camisa Mire Y ella Le va a cortar De lo más alto No No fue yo Gracias Gracias Es que le escucho La otra vez Que yo le dije Que tenía Deben quitar Donde la ha mordido El pajarito Él le escucho Que yo le dije Que tenía Deseo de comer De estas Porque como les digo Yo he encontrado Pero las pitajallas Que son este Con espinas Son diferentes Son chupaditas Como ese es el aceite Que está allí Y este es el chupo Se come todas Sí, también el aceite Porque está arriba Está el palo El otro año Bueno, como ya sabes Se va a vivir aquí Ustedes van a ver Las actividades Allá El palo Allá arriba Están las grandes De los cales Y ahí Tenía tiempo De no ver Yo de esta pola Qué rica Ay, no Aquí se me ganó Es que yo Anduve recogiendo Las piedras Allí Vi que estaba Una botada Envolteo Para arriba Ah, no Dije Están las cosas Dije Que me tocó Que es Buenita mosca Me tocó Que subirme Hasta lo más alto Para seguir a gusto Comiendo ella Porque ella no Me dio a mí Probar Porque yo Nunca las ha probado No te solas Dejas conmigo Me dijo Los julones Me va a dar No me dijo Que no la había probado Que la quería probar Ahí estamos Ahí estamos Mira Qué rico Ay, no Yo quiero más Pajaritos Vamos a subir Al palo Allí Las cuidas Para el otro año Y el otro año Van a echar más La lengua Qué rico Esto Hoy Si me dio En el clavo No hombre Estas animalitas Si las vendieran Yo las compraría Mira la gestilla Ahí es como La tierra Está Que abroja Tiene el coco Jajaja 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 Cuando vea Los gones Que está Comiendo Jajaja Que no me trajo Unas amigas Jajaja 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 Lástima Que los pajaritos No Pero está bien Miren pues Los pajaritos Todos los julones Dejan Un día de esto Pudiera Bueno gente Ya disfrute De esta rica Jajaja 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 Miren gente Es que estaban Tan dulcitas Miren Me van a nacer No importa Si me nacen Así de rica No hombre Miren Me pinté Toda Me pinté Toda Pero no importa Toda chapuda Es que Están bien Riquísimas Tenía tantas Pero Ganas de comer De esas cosas Porque como les digo De esas pitajayas Yo había probado Cuando estaba Pequeña Bueno Pequeña Siempre estoy ¿Verdad? Cuando estaba De menos edad Me explico Vamos a ver A donde Oh my god Don Nelson Y hasta ahí Se subió Usted por mi Mira vos Y es que están En la punta Gracias Don Nelson Dios lo bendiga Miren este Don Nelson Se encajetó Miren gente Allá Quiero ver Cual palo es Miren Ese palo Riquecito Hasta las puntas Allá Se subió El pobre Don Nelson Juela Gracias Don Nelson Pero si estaba Rica Japita Jaya Yo me hice La barbita Me coloradí La boca La lengua Y todo Miren que Como quedan Los dedos Miren Me quedó Bien coloradito El dedito Juela No hombre Yo ni en que Las hubiera visto No las bajo Don Nelson Estaban altísimos Jue Uy Así está Alto El palo Gente Pobrecito Don Nelson Bien buena onda Don Nelson Miren Hasta allá Ve Juela Yo no me hubiera subido Ni en que las hubiese visto Gente Aquí andamos Vinimos a dejarle La comida Don Nelson Y el me dijo Desde que yo vine Me dijo Le tengo una sorpresa Me dijo Ay Pero no me dijo Que es verdad Yo le di comida Comimos Que nos pegamos Una buena comida Y ya me iba Y me dice Le tengo una sorpresa Espere Si se vino para acá Para el monte Por aquí Se vino aquí Por esta esquina Y me llevó Esas deliciosas Pitas Gente Pero estaba dulcita Pura mielita Venga que rica Pero rica Me encantó Créame Que si de las pitajallas Vendieran yo Comprar Y comiera mucho Porque me encanta Tal vez así Agarra un poquito De color Gente Con las pitajallas Porque la lengua Me agarra un color La lengua y los dedos Ahora las tripitas Yo creo que también Me agarra un color Lo que pasa Que no me la va a poder ver Ay que rico Que rico Delicioso Allá en acá El charral También Allá 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 Esta truena En los dientes Verán que rica Es bien rica Me encantó ¿Cuántos de ustedes Han comido pitajallas Pero de esta Que yo acabo de comer Esa no la vio Don Nilsson Don Nelson Don Nelson Y esa pitaja Que está ahí Está picada Ay si está picada Porque miren gente Ya la voy a enseñar Yo ya estaba Yo ya estaba queriendo Encaquetar Don Nelson De vuelta Ya van a ver Cómo se crían Creo que no la van a lograr ver Bien Ahí está Miren Miren Ahí van los mates Es como un vejuco Pero dice Don Nelson Que es Hasta allá Ya se subió El pobre Don Nelson Mira Allá Ahí está la mata Vea Pobrecitos vecinos Dice Don Nelson Que esa está picada Entonces no sirve de nada No sirve de nada Gente Ay no Qué rico Voy satisfecha Voy llenita De mi pancita Con mi Este pitajaya Y voy feliz Para mi casita Gente Ay 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 Aquí andamos Pues Vayan a golpear No se vayan a golpear No se tiren así El Ivancito Allá do alero Mira Allá anda jugando Con un amiguito El nieto De la niña santo No se vayan a golpear Muñecos bellos Preciosos Preciosos Vinimos a poner Las otras dos Laminitas Primeramente Dios Ya mañana Vamos a terminar El empedrado Y vamos a Echar el El cementito Y ya va a quedar Casi lista La ramadita Ahí está Ahí está No se vayan a golpear Niños Yo creo Hola mi gente Hola mi gente Hola mi gente No se vayan No Así no vayan a golpear Miren como están Acarbando tierra Y todos se han Enchocado Niños Como no pueden Trabajar Andan queriendo ayudar Si pudieran No ayudaran Miren que bonito Que hago aquí Miren 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 Bien chivo 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 Ya mañana Primeramente Dios Se va a terminar Porque ya solo falta Este pedacito Ve Primero Dios Primero Dios Mañana se termina Ya vamos a hacer Limpieza Porque miren Todo lo que los hemos comido Aquí hemos botado la basura Ahorita las vamos Las vamos a recoger Vamos a llevar Este basural Vamos a llevar La basura Porque tenemos Una buena Una buena Basuriada Ay 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 Bueno gente Ya disfruté Mis ricas pitajayas Gracias don Nelson Gracias por haberme Complacido Con ese deseo Y gracias a Dios Que no se me Desbarrancó De espalos No Más que bien Las semillas Para que no me nazcan No se aflijan No me van a nacer Ay gracias Bueno gente Así que nos vemos Hasta la próxima